Hola gente de youtube soy yo crafter y esto es fireboy and watergirl the forest temple y esta es la primera entrega de fireboy and watergirl y estos son sus niveles que tiene en total de ya no se me cuanta es a ver déjame contar 32 niveles entonces empecemos con el primero este primero introduce a fireboy and watergirl los dos líquidos que se pueden meter osea fireboy por la lava y watergirl por el agua introduce el pago verde que los mata ambos introduce las palancas que lo que hacen es pueden activarse y desactivarse a voluntad los botones que necesita una caja o un fireboy o los dos personajes para que se active y las cajas que se usan como soporte el pago verde asi bueno asi son los mecanismos del juego pero si ese son suficientes y ese nivel introduce a esas plataformas que curiosamente no las he vuelto a ver en algunas entregas este tipo de niveles consiste en mover a los dos personajes a la vez en sincronización para dar más emocionado el juego estos son balancines los que usan Fireball y Watergirl para usar sus tipos de buses los que nos pasan no 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 holgóns es holgóns hay que bajar la casa ¡Hi! ¡Siguiente! Hablando de Fireball Waterloo me hubiera gustado que añadieran al modo editor o sea crear tus propios puzzles a base de este juegazo porque en el modo editor se necesita uno Espero que los desarrolladores de este juego escuchen este vídeo y añadir algo Crear un Fireball Waterloo con el modo editor o sea que el modo editor no sea canon porque puedes crear tus propios templos a gusto Ay, olvidé de mencionarlo, estos niveles que estoy jugando se ubican en la punta de la rama consiste en recolectar una gema en específico, la gema es grande que acaba de recolectar, es el objetivo de este nivel Este nivel, las molinchas están de color negro, es una implementación de este nivel que lo que hacen es, son como unas cajas pero son redondas o sea se pueden mover al otro Los podemos mover a cualquier lado pero no, y pueden, pueden, les traer huequitos de uno, de uno de ancho porque son más pequeños Y es, es, es furioso porque... ¿ yüz a vea, se puede hacer esto? ¡Si! O sea, les explico el bug, o sea es un bug visual, es un bug visual que consiste en que Watergill y Fireball se metan parcialmente sin que los mate no, ay que pendejo el primer fail y es con waterreal hablando de waterreal que pedo que en uno de mis videos pasados yo la mate accidentalmente que pedo y las unicas mortes que los unicos fails que yo he hecho es con waterreal será que con fireball he hecho un fail? adoro esos niveles hola hola dos niveles en el próximo video sobre el templo de la luz voy a explicar sobre la mecánica esa de la luz y que coño jugando este juego en pleno 2024 que es eso? corre 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 ay se murio nivel fail que he hecho con fireball jaja que pendejo a ver a ver en ese nivel te tocas te tocas ver esto esto es que desde la segunda esta es la única entrega que no tiene numeración de niveles eso es lo que no puse lo tanto eso es lo que no puse lo tanto no te tocas no 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 eso es lo que no puse pero siguiente nivel uff cuando yo jugaba a ver este nivel yo he causado muchos fails de aquí por alguien con alguien que he causado muchos fails de aquí por alguien con alguien aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Jopi! ¡Siguiente! ¡Jopi! 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 ¡JopiGrps! ¡Jopi! ¡Jopi! ¡Fuera Releciu!jopi lo hubiera Marchand ¡Jopi! 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 ¡ji-jopi! Vamos Vamos Hablando de niveles de sincronización este es el primer nivel donde tienes que sincronizar a los dos Ahí este este yo lo puedo hacer en modo spinrun fácilmente puedo hacer esto Y yo lo puedo hacer Y Pero Aquí esta Siguiente Ayy este nivel le causo dolor Deberio causarle Dolores de cabeza a los jugadores Cuando jugaban este título Por esta parte Es que el único personaje Que debería pasar obligatoriamente Es Fireborn Osea Los dos tienen las mismas estadísticas Osea Es que los dos tienen las mismas estadísticas Pero el que le toco a Fireborn Que toco el trabajo duro Por De esta parte Y yo no lo digo No lo digo por decirlo Ustedes en los comentarios Que les ha parecido esta parte De este nivel De casi se me muere la Watermill por pendejo Y este nivel Esta havido otra vez Ah no otra vez Y este nivel este nivel es como... es que como que se quedaron casi sin mecánicas para añadir en esa entrega osea eso si tiene los botones, las plataformas, destrucción de los líquidos y es... ay carajón, Fireball, Fireball ay que pendejo, lo mate, ahora, 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 ahora resulta que, que ahora, ay que pendejo mate al Aguaternil, no, ahora, ahora es, ay que pendejo mate al Fireball que tiene en contra el pobre Fireball ahora que tengo en contra el Fireball, en el caso de Aguaternil quería Revenge oye, eh, hablando de, 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 pendejadas no les ha pasado de que, de que, de bloquear la, la, la puerta de los dos y que, le, encerraron por accidente la pobre Watergirl a mí me ha pasado muchas veces 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 para ustedes, eh, cual es la mecánica que más les gustó de Fireball en Watergirl la mecánica que más le fascino no ... además de los líquidos pero, si son así, es que tengo limón ... ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Desesperante? Oye, no he notado que este es el único nivel de toda la bendita saga que tiene este tipo de líquido. O sea, los líquidos comunes, o sea, me refiero a los de agua, fuego, frango, verde, tienen... Todos tienen borde, pero en este nivel no, no tiene borde. Eso me sorprende, ya que es el único nivel de la saga en mostrar este tipo de líquido. ¡Vamos! 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 este es el primo y hablando de un icon y niveles únicos este es otro nivel otro es ay carajo me hice mierda en la plataforma mala mía el cráster de agua chinga tu madre cráster de juego los que se vieron en el vídeo roberto ya sabrán la referencia no 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 es la que me salve y me hace preguntando que harán cosas que más ay ay la que oca la que oca y la calle la cajita y barra no 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 sí 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 no otra vez la cajita y ya por fin Debe haber un límite de tiempo en el subnítico, es que este es el único nivel que el único requisito, recogí la gema esta grande, nada más Pendeja no saltó, o soy el pendejo Por el amor de Diosito Al final lo va a castigar, lo va a dejar encerrado ahí por pendejo El cari, el carajo El carisma que le dieron a este juegazo Es mas de ocho mil, es de mas de ocho mil Espera, yo quiero investigar algo, es que mira Igual es que no se suponía que debería ser acá Pero se va de ahí, y sabiendo que este es un nivel de gema grande Entonces igual, da igual si se queda ahí por más tiempo O sea que igual sacarás rango A Vamos, este es el antepenúltimo nivel Es el antepenúltimo nivel Es el antepenúltimo nivel De esta entrega Que voy a hacer para ese nivel Es que es difícil Focusearse a uno sin que se te mate el otro ¿Ves? 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 Es difícil Es difícil Es difícil Es difícil tratar de salvar a uno sin que se te muera el otro Bueno, yo estoy en solitario, pero si juegas con otra persona ahí si es otra cosa distinta Esperate un momento Desgraciado Desgraciado Es... Qué pendejo Nos recogí la pinche gema No recogí la pinche gema Otra vez Like, si ya están queriendo hacer una serie, un video así jugando a esto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!